Vamos a verlo como Roque Los dos radiadores ahí Ahora es uno en marcha Cuando esta caliente la vamos a ver Ah, son dos radiadores Dos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Pues este es el sonido de una porquín Le vamos a dar ahí madera Hermoso Por eso tiene las aletas estas que identifican a la murciera Listo A ver, dale la ultimita La ultimita para que vea cómo suena La ultima ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¡Verdad! 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 buen contenido para automóviles chicos esto es un precioso lamborghini murciélago que va a salir ahora por aquí para que ven la altura de aire 2009 lo compró en 240 mil euros y ahora está él por el doble por el tema del motor 750 caballos de potencia es una belleza además lo tiene súper bien cuidado estamos aquí estamos también con todos en fila y mi hijo miren que frenos y discos o ventilación adiós murciélago bueno en automóviles saben tenemos más suerte que qué público qué tal el murciélago bien espectacular es que si este es nuestro amigo alfredo que tanto hablo en los en el instagram y todo se nos fue se nos fue el murciélago está muy bonito bueno vamos a hacer ruido por las calles vengan qué tal chicos el murciélago como les pareció bien vamos a por otro hasta luego nos vemos bueno ya iremos con la fase 3 del diseño del coche también para qué en automóviles lo vean ha quedado bien lo tenemos en marcha ya hasta luego pues chao inmóvil